Este día inició la campaña Cobijemos Oaxaca 1 a 1, donde la presidenta del DIF municipal, Anilu Delfín, tiene el objetivo de repartir cobijas a las personas que más lo necesitan. Este año se realizó con nosotros como municipio, teníamos que aportar la misma cantidad que ellos nos dieran, ahorita nos dieron 600 cobijas, que obviamente también nosotros como municipio compramos, también adquirimos 600 cobijas, entonces siendo alrededor de 1.200. Para dar el banderazo al programa, la presidenta acudió a Chiria, donde repartió una parte de estas cobijas. Ahorita vamos a entregar las primeras 600 y obviamente favoreciendo principalmente a los albergues. Ahorita iniciamos aquí en Chiria, vamos a ir a Chispac y vamos a ir también a Paredones, ahí también ya ves que es un centro de rehabilitación. Además de estos lugares, durante los próximos días asistirán a las colonias y a comunidades como Papaloapan, Palogacho, Agua Fría, para seguir repartiendo dichos artículos a las personas que lo soliciten. Señaló Anilu que el año anterior el DIF estatal otorgó cierta cantidad de cobijas, pero en este les pidieron que el ayuntamiento municipal otorgara la mitad de las que les dieron, por lo que esta vez el número de beneficiados fue elevado, ya que se sumaron 1.200 cobijas para repartir.